Al ingresar a Pinterest aparecerá una pantalla como esta. Allí ingresas tu correo electrónico y una contraseña. Le darás clic en Registrarte. Aparecerá una pantalla como esta. Allí después debes poner tu nombre completo, edad y género. Luego das clic en Entrar. Te saldrá una pantalla Sí y allí solo seguirás las instrucciones que dicen Primero deberás seguir 5 temas de tu interés. Le das clic a Listo y te saldrá una pantalla en la que te invitan a añadir su extensión para que puedas pinear imágenes sin estar en la plataforma. Puedes omitirlo o añadirlo. Después serás redireccionado a la página principal de Pinterest, donde podrás ver imágenes relacionadas con los temas que decidiste seguir. Iremos a editar el perfil, por lo que le daremos clic en tu nombre. Allí daremos clic en Editar perfil. Nos aparecerá una pantalla en la que podremos editar nuestro nombre, subir una imagen de perfil, cambiar tu nombre de usuario, escribir una pequeña descripción acerca de ti, tu ubicación y añadir un sitio web. Luego de haber editado nuestro perfil, le daremos clic en Guardar. Luego crearemos nuestro primer tablero, que es donde organizaremos nuestras imágenes, por lo tanto le daremos clic en Crear tablero. Nos aparecerá una pantalla en la que le pondremos nombre al tablero, una descripción y escogeremos una categoría que sea adecuada a nuestro tablero, como libros, naturaleza, entre otros. Decide si quieres que sea un tablero secreto o no y si es en colaboración con alguien. Luego de esto le damos clic en Crear. Ahora iremos a la página principal de Pinterest para aprender a pinear una imagen. Solo le damos clic en el símbolo de Pinterest, escogemos la imagen que más nos gusta y le damos clic en Guardar. Allí nos abrirá una página donde escogeremos en qué tablero queremos guardarlo y solo damos clic en él. Y por último, en la esquina superior derecha de la pantalla se encuentra un símbolo de nube, allí es donde veremos nuestros mensajes y notificaciones. Gracias y hasta luego.